Hoy, proteínas y verduras, ya vienes que fácilmente. Un poquito de aceite, mucho más de sabor, agregamos un poco. Los pinchamos, apenitas, para que no exploten dentro del micrófono. Los ponemos dentro del micrófono. Y los mantendremos durante unos 30 segundos. Los ponemos dentro del micrófono. El micrófono. El micrófono. Gracias por ver el video.